Bien, todas las teorías de conspiración señalan este cañón como la base de la resistencia. Son mi única oportunidad. Al menos ya sé que alguien pasó por aquí. No es que me guste recorrer el país persiguiendo rumores. Pero son todo lo que tengo. ¿Ahí él está aquí? Debo apresurarme. Por fin, algo que no es una roca. ¿Esta es una buena o mala señal? Debo apresurarme. La resistencia. Es ahí donde están. Tiene que ser. Ay, no. Ahí M nos halló primero. Sí, ahí M llegó primero. ¿Hola? Esta era su base. Pero ¿dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? No, algunos debieron escapar. Tienen que estar por aquí, en algún lugar. Estamos abandonando todo. El hardware, discos duros, todo. Esto no me gusta nada. Pero dadas las circunstancias, no creo que tengamos más opciones. Hill me dio una excepción. El Quinjet F530 no debe constar en el manifiesto. Nadie de I.M. sabrá que está aquí. En cuanto al otro asunto, eliminaremos la red antes de apagar las luces. Está claro que I.M. no tiene nuestras mismas prioridades, así que no pienso arriesgarme. No es la primera vez que nos enfrentamos a un cambio, pero para ser sincero, nos encontramos en territorio desconocido desde el A-Day. Creo que S.H.I.E.L.D. se habrá disuelto por completo en seis meses. Sé que te asusta. Es normal, a mí también. Pero tienes que guardar las apariencias. Mejor sigo buscando. Yo te apoyo. Agente S.H.I.M. Me gustaría finalizar disculpándome ante el pueblo estadounidense. El pasado ya está escrito. Sé que no puedo cambiar lo sucedido. Pero espero que mis acciones de hoy ayuden a evitar que se repita una tragedia como esta. Solo tengo que subir muy alto para ver dónde estoy. No te enojes, Abu. Solo estoy estirando las piernas. No puedo creer que haya hecho eso. Mis padres se asustarían si me vieran aquí. Digo, basta. A mí me da miedo. Increíble. No puedo creer que los haya encontrado. Allá voy. Cuidado. Cuidado. Tómala. Cuidado. ¡Fuidado! ¿Vieron eso? ¡Fuidado! ¡Ay, cielo! ¡Sí! ¡Lo logré! La resistencia tiene que estar aquí. Pienso acatar el paro de este comité. Y haré lo que sea necesario para asegurar la disolución de nuestra organización. Todos nosotros jugamos un papel importante en los eventos de NDI. ¡Luces! ¡Hay alguien en casa! Y todos tenemos las manos manchadas de sangre. Solo espero que el mundo algún día pueda perdonarnos. Abajo está la sala del reactor. Entonces será mejor que suba. ¡Diablos! ¡Debo estar cerca! ¡Diablos! 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 ¡ ¿Dónde están todos? No encontré. El cuartel general de la Resistencia. Debe haber una nota o un mapa o algo que diga a dónde se fueron. ¿Esos drones de A.I.M. espantaron a todos? Está algo polvoso. No, tienen que estar por aquí. ¿Hola? Tal vez se escondieron en los dormitorios y se quedaron encerrados por la falla de energía. Tengo que recuperar la electricidad. Quizá haya un interruptor o algo que pueda activar. Ahí. Creo que puedo alcanzarlo. ¿De acuerdo? Concéntrate. ¡Lo logré! ¡Sí! ¡No, no, no, no! Vaya. Bien hecho, Kamala. ¿Hola? Algo más debió haberlos asustado. Suena como si se estuviera cayendo a pedazos. ¿Qué es eso? ¡Guau! ¿Será lo que creo que es? ¡Vaya! ¿Esto sigue aquí? ¿Qué es eso? ¡Es tan ligero! Tenías razón, Cap. El Terry genera algo poderoso. ¿Quién anda ahí? ¡Ay, no! ¿Pero qué? ¡Alto! ¡No me hagas daño! ¡Ah! ¡No me hagas daño! ¡ konk. Por favor, Kataïm, por favor, despierta. ¡Ahora! 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 ¡Escúchame! ¡Doktor Bonner! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Doctor Vanner! ¿Podemos hablar? No, es que necesito tu ayuda, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Ah! 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 ¡No quise hacerlo! ¡No quise hacerlo! ¡No quise hacerlo! No me mates, no me mates, no me mates, por favor. No... Tengo que salir de aquí... Con razón. La resistencia se alargó de aquí. Otra cosa más que tengo que hacer. Seguro que nadie notará la diferencia. Debe haber una forma de volver a la disierta. Hulk ya debe haberse transformado en el Dr. Banner. Supongo que estoy sola. ¿Qué podría salir mal al pesciar un botón rojo? Si Hulk me oye, estoy muerta. Este era el hangar. Ya falta poco. Tranquila, Kamala. Solo tienes que llegar a la cubierta superior con la cabeza intacta. Me pregunto si funcionarán esos botones. Presionar botones, mover plataformas. Bien. ¡Opa! Podría acostumbrarme a esto. Solo sigue subiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, encontré el asa de la caja de conexiones. Bien, listo. Ahora el botón funciona y ya puedo largarme de aquí. No hay ni rastro de la resistencia. Hulk debió ahuyentarlos. Será mejor que haya una salida. ¿Qué se supone que haga con esta grabación? Determin el objetivo. Kamalaga. Amenaza. Nivel 1. Directiva. Captura lo que no se puede hacer. ¿Me siguieras hasta aquí? ¡Qué inquietante! El objetivo avanzó. Amenaza. Nivel 2. Intensifica respuestas. ¡No! 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 Ah, grandioso. Manos de agujas. ¡No tengo miedo! ¡Nadie me hará a ningún lado! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás de aquí! ¡Me llevo a esta unidad de memoria! ¡No! ¡Presenta a perderme! ¡Tengo que salir de aquí! Objetivo localizado! ¡No! ¡No! ¡Dónde cae! ¡Le dices! ¡No! ¡No! Esto es tu mema! ¡Sol y gigantes! ¡Vamos! ¡Ponte la calma, Kamala! ¡Oh, diablo! ¡Hulk! ¿Hulk? ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿No va contra mí? Bien, ya vamos mejorando. ¡Vengo más! ¡Vengo más! ¡Vengo más! ¡Vengo más! ¡Vengo más! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No te vomites! Oye, ¿qué estás haciendo? No, tranquilízate. Está bien. Solo quiero asegurarme de que no vas a morir. Tranquila, escucha. No, no, no. No puedes sacarle la sangre a las personas así. No, lo sé, lo sé, lo sé. En circunstancias normales no, pero... Estas no son circunstancias normales. Santo cielo. ¿Doctor Banner? Ay, no. La ruta 9 está a 32 kilómetros de la ruta 90 y en esta ruta hay una parada de autobús. Tal vez podrías... ¿De qué estás hablando? Yo pasé... Demasiado tiempo... Como... Como el grandulón, así que... ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Unos... Cuantos... Años... Sí. Eres extraordinaria. Sí. Eso me dijeron. ¿Es por eso... Que los robots de A&M persiguen a una niña hasta el desierto? No exactamente. Digamos... Que... Robé algo... Del servidor de A&M. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo sé, lo sé, lo sé. ¿De acuerdo? Creo que debes verlo con tus propios ojos. Estarletón. Estarletón. Sí. ¿Por qué estás apagando los protocolos de seguridad? Él acaba de... ¿Viste? ¿Viste? Es lo que pensé. Encerró al Cap en la sala del reactor y luego trató de robarse el Quimera. Quizá estás exagerando. Sabemos que el reactor estaba fallando. ¿Es posible que el Cap le pidió apagar los protocolos de seguridad y luego cerrar las puertas? No. Hemos oído mil veces el testimonio de Ley Day. Sí. Darletón y Mónica estaban en la cubierta de mando al momento de la explosión. Y es por eso que sobrevivieron. Pero esto prueba que Darletón no estaba en la cubierta de mando cuando se produjo la explosión. ¿Muestra que mintió? ¿Y... ¿Dónde está el resto? No sirve. El resto de la grabación está corrupto. Sí... Escucha. ¿Y si los Avengers fueron engañados? Piénsalo. Darletón, A.I.M., la supuesta cura... Hay algo que no cuadra. Algo está mal. Puedo sentirlo. ¿Tú no? Y yo creyendo que eras una ladronzuela entrometida que quería el escudo del Cap. Bueno... Tengo una idea. ¿Crees que nos ayudaría el señor Stark? La unidad central se basó en su tecnología. Si alguien nos ayudaría a entrar es él, ¿no? Sí. Hay una parada de autobús en la Ruta 9. Continúa hacia el oeste y llegarás con unos viejos amigos que te ayudarán. María es una buena persona. Dile que yo te envié y enséñale todo esto. Pero tú viste el video. Sabes que aquí pasa algo, ¿no? Yo... No puedo ayudarte. Me gustaría, pero no puedo. Pero eres el Dr. Bruce Banner. Una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. ¿Mente brillante? Mírate. Mira lo que hicimos. No te imaginas lo peligroso que es. Tarleton llama a personas como yo, inhumanos. Afirma que estamos enfermos. Violentos. Dementes. Que moriremos a causa de nuestra enfermedad. Pero yo no le creo. Buscaré al señor Stark por mi cuenta. Espera. Solo... Necesitas que te lleven. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Rayos! ¡Ríndanse pacíficamente! ¡Se los advierto! I.M. está por todas partes. ¿Cómo es que llegaron tan rápido? ¿Qué rayos está sucediendo ahí abajo? ¡Vuelvo a la base! ¡Vuelvo a la base! ¡Vuelvo a la base! ¿Esto tú? Espero que sí. Espero que hayas traído ropa de repuesto. Por tu silencio, entiendo que no te pareció gracioso. Está bien, a Bruce tampoco le gustan mis chistes. Bueno, bueno, no mencionaré al tipo con lentes. ¡Esto está bien! ¡Señor, por todas partes! ¡Esto yo no estoy seguro! ¡Suscríbete! 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 Podría entrar por los ductos y buscarlo... Sí, es otra opción... ¡Fuérfalo! ¡Vamos juntos en la México! ¡Ahí él, está por todos lados! Ah... ¡Distráelos! Yo encontraré la entrada... Hay guardias por todos lados. Podría ser una mala idea. ¡Dios! ¡Están bloqueando todo! ¡Lo logré! Los ductos son enormes. Parece que AIM amplió el registro original. Todo es nuevo. ¡Puido! Procuradores de bloqueo iniciados. Personas de seguridad. ¡Puido! 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 Un grupo grande se dirige hacia el elevador. ¡Fuera! ¡Ah! Abrundo, ánele a su extremo. Estuvo cerca. Por poco me descubren. ¡Ay! Personal de bomba deja de ser desplegado. Acceso no utilizado. El personal desplegado está manejando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Doctor Banner ¡Alto! Retire las pasarelas Evacuen a los sujetos en la ubicación 3 ¿Tarleton está aquí? ¡Nada lo detiene! ¡Mijo mío! ¡Es cuando la mente entra! ¿Qué dice? Refuerzos enviados a administración ¿Eso está en el primer nivel? Dudo que estén al tanto de mi presencia Doctor, sé que puedes escuchar Por favor, debes resistir No quiero hacerte daño whoo attacho Seguro inedia a no nos molesto Seguro en la nascar del peper Should've ¿Cuál opportunity ¿ even Hay un camino por el laboratorio de investigación. Tendrás que atravesar la sala de servidores. Este no eres tú. Este monstruo no eres tú, doctor. Él no querría que se destruyera todo esto. Él no necesita. Él no quiere que se destruyera todo esto. Él no puede que se destruyera todo esto. Todavía puedo ayudarte ¡Sí, claro! ¡Incluso me la hecha! ¡No! 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 Déjame ayudarte, Bruce. Aún no hay tiempo. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo lograste! Ellos mantenían a los inhumanos aquí. ¿Qué pasó? ¿A quién les hacían daño? Hulk, necesito que destruyas este laboratorio. ¡Aplasta! ¡Viste la verdad, Banner! ¡Sólo tú la viste! Estamos reparando el daño que los Avengers hicieron. ¡Ahora todos esos inhumanos tienen la oportunidad de una vida mejor! ¡Aún podemos salvar a los inhumanos! ¡Quieren una cura! ¡Miente! ¡No va a salvar a nadie! ¡Ojalá que esto no tuviera que terminar así! Veo que lo estás combatiendo. No quieres ser esa cosa. Pero no eres débil. Ambos no son. ¡Ahora todos los inhumanos! ¡Suscríbete! 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 Si no puedes detener a Hulk, entonces yo lo haré. ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!